buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el curso de elixir esta vez vamos por el capítulo 80 y que vamos a ver hoy bueno vamos a implementar si ya que estamos tocando el tema de las macros vamos a implementar una sintaxis propia nuestra que le vamos a agregar al lenguaje para que podamos definir funciones currificadas si nosotros sabemos que para definir funciones tenemos de definir una función común tenemos después para definir una función privada vamos a crear nosotros una sintaxis que sea de c para definir una función purificada bien antes que nada vamos a ver qué es una función purificada para eso vamos a poner un ejemplito en un lenguaje que conozcamos la mayoría como puede ser no así es si vamos a poner acá ocurre y punto j s bien pongamos un poquito en contexto de las cosas digamos que nosotros tenemos una función que se asuma si suma sabemos que toma dos argumentos a y b y simplemente retorna a la suma de los dos de a más b perfecto si nosotros invocamos esta función sabemos que vamos a obtener directamente el resultado pongamos un ejemplo tengan una gotita de paciencia si todos se coma 2 sabemos que acá ya nos tira 14 ahora vean qué es lo que está pasando nosotros estamos directamente invocando a la función con la cantidad de argumentos sí que lleva cuando nosotros hacemos una función curvy nosotros vamos a ir rellenando en este caso podemos poner suma 2 es igual a suma de 2 sí y abajo simplemente le vamos a agregar el segundo argumento volvemos a invocar el segundo argumento volvemos a invocar la función podríamos poner en este caso tuvo molest en sí o podríamos decir no se suma 10 es igual a suma 2 sí de 10 en este caso se entiende suma 10 ahora va a tener el resultado de 2 más 10 sí vamos a cambiar esto vamos a poner suma bueno todavía no implemente la función verdad obviamente si esto lo ejecutó me va a fallar me va a decir que no existe que no es una función por lo cual que tengo que hacer acá yo bueno primero que nada le voy a decir mira suma me va a tomar una función pero me va a tomar un argumento verdad que me va a retornar una función que me va a tomar otro argumento y que va a ser ahora bueno me va a retornar simplemente la suma de a más ve bien vean que por cada argumento yo estoy retornando una función si el primer argumento simplemente lo paso pero a partir del segundo argumento siempre comienza a retornar funciones verdad por lo cual acá yo estoy generando un clóset lo que se conoce como un clóset bien ya lo hablamos en los vídeos esto de los clóset nosotros tenemos acá la función suma que cuando se invoca me retorna otra función o sea suma 2 en este caso me va a aceptar el parámetro b sí y va a quedar fijado el valor de a a 2 bien cuando yo simplemente llamo esta función suma 2 con 10 10 es el valor que le pasó a b más 2 que había quedado fijado me va a dar en este caso 2 bien déjenme en un segundo esto lo explico así como para más o menos tener ven acá está el resultado más o menos tener una idea de que es una función curving bien voy a poner un ejemplito un poco más y ya nos movemos a elixir si para directamente implementar la sintaxis de esta función vamos a crear acá un wrapper para poder envolver cualquier función si yo necesito poder explicar esto para que todo el mundo estemos básicamente la misma línea sepamos que lo que queremos hacer si vamos a poner acá vas a recibir los argumentos si este es un wrapper para poder envolver cualquier función y hacer que sea corrificada bien simplemente voy a decir que mira a ver si los argumentos punto lento len que este h nunca me acuerdo el nombre de len es igual a f punto len sí a ver si coincide la cantidad de parámetros con la cantidad de parámetros que acepte esa función bueno ahí y si me vas a ejecutar la función si con los argumentos se entiende en caso de que no coincida bueno caso de que no coincida simplemente lo que voy a hacer es llamar de forma recursiva a curry bien puesto que en mi caso base es este se entiende se llamo de manera recursiva a curry obviamente tengo que pasarle otra función sin que se sería amor es para más en este caso y ahora se llama a curry bien pasándole la función y concatenando lee los argumentos con more para más bien si no me equivocado creo que esto debería de funcionar es una lógica bastante bastante sencilla si coinciden la cantidad de argumentos de la función que paso y de lo que estoy pasando acá simplemente me ejecutas la función en caso contrario me retornas otra función para ir completando los parámetros y cuando ya esté completo simplemente me ejecutas curry con la función concatenando me estos dos valores argumentos y more para vamos a poner un ejemplo acá de salud una función de saludos si grit va a ser igual en este caso a curry y le vamos a dar un mensaje recuerden que tiene que ser una función le vamos a dar un mensaje y un name bien y en este caso simplemente vamos a hacer un console punto log bien y le vamos a decir acá bueno mira a ver msg coma bien ya con esto podemos empezar a construir funciones si vamos a agarrar acá y decir bueno vamos a crear dos funciones una de bienvenida y una de despedida bien entonces sería en este caso por el con grid si es igual a grid y le vamos a poner vuelco verdad lo mismo vamos a hacer acá vamos a reemplazar todo lo que es vuelco el con por bay bien by great es igual a grid de bay bien y ahora simplemente tendríamos que llamarlo vamos a ponerle bye bye acá como para que sea un poquito más vistoso si vamos a decir acá welcome grid y le vamos a pasar Susana por ejemplo si fue con grid y vamos a crear uno más acá y vamos a decir de pablo bien y ahora vamos a llamar by grid y le vamos a poner ale por ejemplo si juan me están dando este teclado de mal juan y no se vamos a poner un pedro acá bien vean que la idea en sí de la función currificada es a partir de una función que me comparte una lógica en común si la lógica en común en este caso es un simple mensaje un console.log pero a partir de eso yo puedo crear funciones derivadas y una función para salvar una función para despedir podría tener alguna otra función más si quisiera la cantidad de funciones que yo quiera si simplemente dejo fijado para la función en el primer argumento y lo voy rellenando en futuras llamadas obviamente yo acá lo estoy haciendo con dos con dos argumentos pero puede tener 34 o 10 la cantidad de argumentos que sea esto por ejemplo sirve mucho para cuando hacemos validaciones bueno en el y si tenemos que se hacen las validaciones conecto que ya lo vamos a ver dentro de poco pero esto nos sirve mucho cuando nosotros hacemos validaciones le damos un string y después en otras funciones le pasamos simplemente una expresión regular bien eso que nos daría nos daría funciones de decir validar largo validar mínimo validar un per que hizo lowercase o distintos tipos de validaciones en base a una única función sí bueno vamos a probar a ver si esto funciona si esto funciona no de curri y con sólo punto loco welcome welcome by gruit welcome grid welcome grid qué raro que no me está mostrando nada msg name me parece que acá no me está mostrando el console.log me parece que acá no me está mostrando el console.log a ver, a ver, a ver, a ver welcome grid welcome grid bye bye arrancamos bárbaro javascript a ver y este es un console.log vamos a llamar directamente ahorita acá le vamos a poner martín prueba bien no de curri y no me muestra nada el problema evidentemente está acá si si es mayor a ok acá le pifie acá le pifie porque esto es si es mayor o igual nunca me va a coincidir porque si es mayor directamente pasa abajo queda como en un bucle infinito ahora sí ahora sí vamos a descomentar esto la idea es que sean iguales básicamente los argumentos para que me ejecute esta función ahora sí vamos a probar esto bien esta es la idea básica de una función curve bien que vamos a hacer nosotros ahora bueno vamos a agarrarlo vamos a definir como dijimos una macro que se llame def se en este caso le puedo pasar la función suma que me toma de x y y y simplemente me suma x más y y ahora bien lo que vamos a hacer nosotros en este caso es la función suma que me toma x y y y y y simplemente me suman x más y ahora bien es que esta función sea automáticamente currificada, que nosotros podamos decir suma 10 y le ponemos ten ahí, por ejemplo ¿sí? ¿está bien? le mandamos suma 10 y después podemos ir llamándola y ir completando los argumentos que necesite ¿bien? vamos a hacer eso ahora en el exit, esto lo dejo acá, fue más que nada como un ejemplo como para poner en contexto las cosas bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? vamos simplemente a crear, vamos acá a nuestra carpeta árbol no ¿sí? curso elixir y vamos a poner, en este caso vamos a crear un nuevo proyecto que sea mix new curry, ¿sí? ya que sabemos lo que es el curry, vamos a crear una macro para eso vamos a curry y simplemente primero que nada cargamos temux mix, ¿sí? ustedes saben que sin eso yo no funciono ¿bien? y vamos a borrar todo lo de acá ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿sí? nosotros vamos a definir, por ejemplo vamos a crear una función para eso cargamos y ex acá y ex menos ese mix, ¿sí? nosotros por ejemplo vamos a decir bueno, mira, yo tengo una función de multiplicar, ¿sí? entonces yo le podría decir multiplicar es igual a en este caso mates punto product de 2 ¿bien? obviamente como las funciones se van a ir a ver en elixir nosotros ustedes saben que tenemos los parámetros que sí o sí los tenemos que pasar que es la herida ¿sí? por lo cual no podemos crear funciones normales ¿sí? lo vamos a tener que encarar con funciones dinámicas o con funciones lambda ¿sí? ¿está bien? nosotros tendríamos que hacer algo que sea así entonces multiplicar si esto recibe dos parámetros por ejemplo 2,10 ¿sí? yo lo ejecuto solamente con 2 multiplicar iría a valer en este caso 2 por por ejemplo vamos así ¿sí? 2 por 10 ¿está bien? ¿cómo la voy a definir? con defc multiplicar en este caso ¿bien? ¿suena raro ahora? vamos a hacerlo de a poquito y con esto ya cerramos el capítulo de las macros porque da para mucho pero realmente para mucho primero que nada tenemos que definir la forma ¿sí? de la macro ¿cómo se va a llamar? bueno en este caso va a ser defc ¿sí? definir macro ¿qué va a tomar? ¿sí? como argumento bueno nosotros ya sabemos que podemos hacer un pattern matching entonces tenemos el nombre de la función tenemos el contexto ¿sí? en este caso ¿y qué más tenemos? tenemos los argumentos ¿sí? ¿se entiende? esto es igual a la cláusula que nos venga obviamente ¿sí? la use ¿bien? ¿qué más necesitamos acá? bueno simplemente una expresión ¿bien? expresión si lo logro escribir bien va a ser simplemente todo el cuerpo del bloque todo lo que esté entre do y end es la expresión ¿sí? que la vamos a ejecutar obviamente ¿no? bueno ¿qué tenemos que hacer acá? entonces lo primero vamos a decir mira por cada argumento que yo reciba voy a llamar a una función ¿sí? yo por cada argumento como vimos en el ejemplo de javascript necesito retornar una función entonces simplemente le ponemos el body va a ser igual a createFan ¿sí? de los argumentos ¿sí? y de la expresión obviamente para que me ejecute el cuerpo ¿se entiende? dijimos que expresión va a ser todo lo que está dentro del bloque do end ¿verdad? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a crear esa función ¿sí? vamos a crearla en una forma privada que diga createFan ¿bien? ¿qué va a tomar? bueno si yo tengo dos argumentos y ustedes saben que acá los argumentos vienen en forma de lista bueno entonces usando lo que ya vimos sobre la recursividad vamos a decir mira quiero la cabeza y la cola de la lista ¿sí? y después quiero la expresión que también me va a venir acá ¿bien? do perfecto ahora bien esto lo necesito llamar de una forma recursiva todo el tiempo por lo cual le voy a decir che mira el resto ¿sí? de los argumentos consumirlo exactamente igual nada más que en vez de consumir la lista entera simplemente vas a consumir la cola de la lista ¿sí? y te vuelvas a pasar la expresión ahora bien este viene siendo el caso recursivo ¿cuál sería mi caso base? ¿bien? perfecto lo que tengo que hacer es generar de forma dinámica una función tomando el primer elemento el segundo elemento el tercer elemento el cuarto elemento para eso y teniendo en cuenta que estamos dentro ¿sí? nosotros ahora estamos dentro de una macro lo que tengo que hacer es hacer un quote ¿sí? ¿qué voy a hacer? voy a crear una función de forma dinámica con un quote en este caso de el primer argumento que me tiene ¿bien? y simplemente lo que voy a hacer acá es un quote del resto de los elementos ¿se entiende? estoy creando una función de forma dinámica ¿sí? que va a tomar el resto de los elementos básicamente ¿sí? me va a retornar el resto de los elementos de los argumentos ¿sí? espero que te esté quedando claro porque yo sé que es medianamente complejo ¿bien? vamos a poner acá el caso base no sé por qué me lo tomo así a ver en un segundo es en un quote me acabo de tirar un do claro que volumen disculpen ya me estaba olvidando ¿sí? hay idea do eso es una salvajada mía lo que acabo de hacer ¿sí? pero bueno por eso les digo las macros hay que evitarlas son muy lindas son muy atractivas pero tienen su complejidad sobre todo cuando hay que depurarlas ¿sí? vamos a crear el caso donde no tengamos argumentos ¿sí? en este caso sería create fun con una lista vacía ¿bien? porque no voy a tener argumentos pero sí voy a tener una expresión que voy a tener que hacer acá en el caso que ya no tenga argumentos pero tenga una sola expresión bueno simplemente ejecutar la expresión ¿sí? vote do y que vamos a hacer un vote en este caso expresión nada más que eso ¿sí? tengo todo esto vamos a achicar un poquito acá pero esto no es tan sencillito ¿sí? yo acá tengo que hacerlo en un quote a clause y también a lo que viene siendo el ast en general ¿sí? eso lo puedo lograr haciendo un quote en este caso do y vamos a hacer en este caso de un quote ¿sí? de la cláusula ¿bien? cuando esto funcione te hago un quote simplemente de la expresión ¿sí? entiendo que esto es bastante complejo por eso estuve explicando en el primer momento lo que es quote y un quote ¿sí? por eso lo mostré porque sé que tiene su complejidad ¿bien? vamos a crear acá nuevamente un quote del nombre de la función del contexto y de los argumentos ¿sí? en este caso le pasamos los argumentos vacíos ¿por qué? porque si eso es así sabemos que simplemente le vamos a hacer un quote del body ¿está bien? ya con esto debería cálculo yo de funcionar vamos a ver todo lo que he roto no lo puedo creer bueno parece que anda bien perfecto ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? bueno vamos a hacer un módulo de módulo mates ¿bien? y simplemente vamos a hacer un import de curry ¿sí? que es nuestro módulo con con macros ¿bien? vamos a crear acá una función ¿sí? una función simple defp una def a y le vamos a pasar x e y ¿sí? y recuerden tiene que ser defc porque estamos usando la macro si no no tiene demasiado chiste ¿verdad? y vamos a hacer acá do a más b ¿bien? vamos a crear otra función que sea product ¿bien? o prod simplemente de x e y x por y ok esto lo acabo de estropear pero tremendamente ¿sí? déme en un segundo import curry defc zoom x,y coma do x más y perfecto ahora sí acá le vamos a poner prod ¿sí? de x e y x por y y ya con esto calculo yo que se entiende un poquito la idea zoom 2 como que no zoom 2 a ver defc zoom x,y do x más y está perfecto vamos a cargar esto de vuelta ¿sí? def módule mates do bien defc no perdón import curry ¿sí? defc zoom y le vamos a poner a coma b en este caso do a más b ¿bien? defc prod pero en este caso a coma b coma do bien a por b y simplemente un end y no está definida la función zoom a ver vamos a ver bueno el problemita era muy simple def macro ¿sí? lo puse como una función común les pido mil disculpas estoy medio incluso dormido pero bueno clear def módule mates do bien import de curry defc add a coma b coma do y en este caso le vamos a poner a más b defc pero de a coma b do a por b perfecto y cerramos y si dios quiere funciona perfecto ok ¿cómo llamo a esto? bien vamos a decir add eh tuvo va a ser igual en este caso a mates punto add si fíjense el punto lo que les decía porque es una función anónima ok vean que acá estoy generando una función anónima de ahí el punto 2 bien perfecto y ahora simplemente puedo decir add tu punto 10 y me tiene que dar 12 y me da 12 lo mismo podríamos decir prot eh actual bueno prot en este caso eh fight ¿si? va a ser igual a mates punto prot de 5 perfecto obviamente el punto perfecto prot fight punto y le ponemos 10 bien y me da 50 ahora bien yo puedo llamar a la función como es en este caso mates punto eh zoom punto add perdón 12,10 por ejemplo a ver que dicen ustedes que les parece que les parece que les parece cuando nosotros llamamos de esta manera que les parece y me funciona bien tenemos las tres maneras de trabajar con macros si de perdón de trabajar con la función la forma canónica la forma común si y la forma como la acabamos de hacer acá simplemente a través de una función anónima bien bueno gente sé que esto es complicado lo único que estamos haciendo acá sabemos que recibimos una ST y devolvemos una ST bueno empezamos a trabajar con el AST si def macro vamos a hacer aquí disculpenme H def macro si vean que recibe bueno este es un ejemplo yo quiero la firma bien tengo la llamada que es el AST en este caso si y la expresión ok antes no la usábamos porque sabemos acá que tiene simplemente un valor por defecto si pero nosotros acá podemos pasarle la expresión que es el bloque do a ejecutar ok todo esto es más de lo mismo ya sabiendo cómo hacer el pattern machine esto es más de lo mismo y esto ya lo hemos visto cuando vimos funciones eh recursivas si cuando empezamos a ver la recursividad así que bueno gente esto fue todo no voy a profundizar sinceramente en el tema de las macros por dos motivos el primero que es un tema enorme es enorme yo se los dejo ahí para que lo vayan viendo si les interesa si quieren profundizar la realidad es que es raro que tengan que andar metiendo mano en macros si a no ser eh que quieran hacer alguna librería con una sintaxis medianamente especial si es así hay un libro de elixir que básicamente explica todo sobre eso el nombre es metaprogramming elixir si quieren ese libro lo pueden conseguir habla eh un montón sobre las macros las explica de arriba a abajo básicamente si nosotros no vamos a profundizar porque serían demasiados capítulos y lo haríamos muy largo ok se usa si para hacer cositas sencillas la podemos usar si queremos para automatizar incluso algunas cosas para pruebas por ejemplo también se usan bastante si en el día a día es medio complicado que las usemos bueno gente nos vemos en el capítulo que viene que seguramente estemos hablando de puertos hasta luego chao chao Gracias por ver el video.